Hay dos cosas que en este momento me preocupan. Una es la falta de educación. Todo gira alrededor del dinero. Y se gana dinero pasando por encima de lo que sea. No se puede hablar de nada porque siempre hay alguien que se ofende. No vaya a ser que haya una asociación del mono azul que me denuncie o que diga machista, feminista, miso... Yo qué sé. A mí el nacimiento de Quique me cambió la vida. Yo era un venao, era un loco peligrosísimo. Cuergas por las noches y todo eso. Era un desenfrenado. Tantos años trabajando en televisión, no puedes de alguna manera influir en quitarte de ese foco mediático. Hubiera sido víctima de esta señora por parte del señor Osborne. A mí me la sopla. ¿Qué dicen? Que soy un vividor, que soy un mujeriego. Pero no pueden decir ni que soy un pederastra, ni que soy... Eso sí me preocuparía. Yo no he tomado drogas nunca, jamás, en mi vida. O sea, yo no me he metido una raya de coca en mi vida. Y además una vez sí probé. Me dieron un porro y digo, voy a probar esto. No te puedo ni contar cómo me puse. Vamos a llamar a mi marido. Y dice Rajoy. No, no. Llamo yo. Le pusimos el manos libres al teléfono. Soy el presidente del gobierno. Y se oye. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Druni. Como veis, hoy no estamos en nuestra hábitat natural y es porque tenemos un invitado muy especial. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Bertín Osborne. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? Probando, probando. ¿Qué tal, Bertín? Llegó muy bien. Llegó para comerme. Sí, ¿no? Oye, un placer tenerte aquí. La verdad es que no me esperaba que nos recibieras de esta manera. O sea, me pensaba que nos sentaríamos y directamente pasaríamos a la entrevista. Y hemos tenido la suerte de ver los caballos. Hemos visto un caballo. De cenar anoche. Sí. Que nos conocimos en la cena, tengo que decir, señores, conocí a este que tiene una cara de delincuente que yo no sé el futuro que tienes tú en esto, pero el presente es bueno. El presente es bueno. Me alegra que me lo digas tú. Además, una persona que creo que me saca unas cuantas entrevistas más. Y nada, la verdad es que... Sí, no, no. Pero estás bien. Se te ve suelte. Pero si tienes cara a poca vergüenza. Se ve desenvuelto, ¿no? Me alegra. Me alegra que me lo digas. Y nada, simplemente decirte que ha sido una pasada ver los caballos. La verdad es que el caballo Sinatra se me va a quedar en la memoria porque tiene un color que es precioso. Estamos grabando un blog también que subiremos a YouTube y la gente podrá ver un poco lo que ha sido el detrás de las cámaras que creo que también es bonito. Pero nada que te pregunte, ¿qué es un blog? Un blog es como vamos con una cámara documentándolo todo, pero de manera más informal para que las personas que quieran verlo... Un minu documental. Exacto. Eso es. Que le ponéis unas palabras modernas a estas cosas. Esto ha sido una entrevista toda la vida. ¿Cómo se llama? Podcast. Podcast. Sí, me acuerdo la primera vez que hablamos por teléfono que me preguntaste qué era. Sí, sí, ya he hecho uno. Otra cosa de estas. Hace diez días o así en una cosa de la ropa esta que tengo yo, lo del capote. Hice un podcast. ¿Cómo se llama? Pod. ¿Cómo escribe? P-O-D. P-O-D. Podcast. P-A-S-T. Podcast. Podcast. Vale. Bueno, Bertín, te tengo que decir que estoy más tenso en lo normal porque creo que es la única entrevista que se va a ver toda mi familia. Hemos entrevistado a mucha gente y obviamente no porque no, o sea, ha sido gente también muy famosa. Lo que pasa es que de generaciones muy jóvenes, ¿no? A tiktokers, influencers. Pero tú eres la primera persona que viene al podcast que creo que ha tocado todas las generaciones. Sí, te has tocado todas. Sí, sí, sí. Y aparte que nos has sacado de nuestro hábitat natural. O sea, estamos en una casa, en tu casa, que es imponente. O sea, es una casa que... Sí, es una casa... Sí, sí. De campo. Que bueno, que vamos a ver qué tal se da la entrevista. Bueno, y en estas entrevistas, ¿qué es lo que sueles hacer? Pues mira, en esta entrevista lo que queremos es sacar la parte más humana de la persona a la que estamos entrevistando. Y, sobre todo, a mí me gustaría saber, tú que has estado... Bueno, al final eres cantante, empresario, presentador. Has tocado mil facetas a lo largo de tu carrera. Y yo tengo curiosidad por saber cuál es la etapa que más ha disfrutado Bertín Osborne. Yo, hombre, después de... Llevo 42 años en la profesión, ¿no? Empecé como cantante los primeros 12 o 14 y luego entré en televisión y ahí sigo, ¿no? Y sigo compaginando las dos cosas. Pero yo como más disfruto es en un escenario cantando, sin lugar a dudas. O sea, todo lo demás es añadido. Para ti todo lo demás es secundario. Sí, completamente. La televisión incluida, ¿eh? Lo que pasa es que me divierto. Entonces me divierto y me lo paso bien y hago lo que me da la gana. No tengo guiones. Yo salgo ahí y lo primero que se me ocurre... Ahora se han puesto de moda en mi programa de Canal Sur, aquí del show de Bertín, es muchas veces no decirme quién viene invitado. Bueno, yo llego ahí... Qué sorpresa. Ah, es sorpresa. Pero, hombre, decirme quién viene, por lo menos. Diciendo, no, si le conoces o la conoces mucho. O sea, que tú tranquilo y, además, si no lo sabes, sale más divertido. Bueno, pues muchas veces hago los programas sin saber a lo que voy. Sí, sí, sí. Y por eso me sigo divirtiendo. Realmente, o sea, la etapa de cantante, dices, que es la que más has disfrutado, es la que sigues haciendo. Pero si pudieras volver a una etapa concreta de tu vida, ¿volverías alguna? ¿Profesionalmente? Sí. No, profesionalmente, es que como lo que empecé, sigo haciéndolo. Yo sigo haciendo giras, sigo sacando discos, ahora saco uno. Quiero decir que sigo haciendo lo mismo que empecé haciendo hace 42 años. Lo que pasa es que le he añadido a la televisión, que también sigo haciendo. Con lo cual, no, no volvería a ninguna porque ya estoy en todas. Y personalmente, ¿a qué etapa volverías? Sin duda, a la etapa donde vivía mi madre y donde pasábamos las navidades todos los primos, hermanas, etc. Y a los 14, 13, 14, 15, hasta los 18, así que me convertí en un zángano, un mamarracho total. O sea, dirías que tu infancia es la que… Yo creo que como la de todos. Si preguntamos a todos los que hay aquí, ustedes no ven, señores, porque hay un chorro de gente. Si preguntamos a todos los que están aquí, probablemente el 80% te dirán lo mismo. La época de la infancia y la primera juventud ha sido la más bonita, porque además, normalmente, tienes a toda la gente que quieres alrededor. A medida que vas cumpliendo años, te empieza a faltar gente. Y si son muy cercanos, pues las cosas te afectan muchísimo. Yo, por ejemplo, he pasado varias navidades odiando la Navidad. ¿Por qué? Porque me recordaban a mi madre que no estaba. Entonces, eso es injusto, porque es injusto para los que están, que son mis hijas, ahora mis hijos, que les encanta poner el árbol en el que tengo que poner aquí, un árbol que llega hasta el techo. No sé quién coño lo compró, pero tiene al menos cuatro metros o cinco, yo qué sé. Y para poner bolas hay que traer aquí un andamio. Entonces, eso le divierte mucho a mi hijo Quique, que va con su sillita de ruedas, coge la bola y me dice, papi, y la pone, no la sabe poner, la pongo yo, pero eso… Todo eso lo disfruto ahora, pero he pasado muchos años mal con el tema. Sí, has pasado años más complicados. Pero sí que es verdad que a medida que uno va haciéndose mayor, tiene cada vez más perspectiva, ¿no? Y sabe valorar más las cosas echando la vista hacia atrás. Absolutamente, sí. Yo, a mí el nacimiento de Quique me cambió la vida, para bien, gracias a Dios, pero yo era un venado, era un loco peligrosísimo. Ahora me he quedado a medio camino, pero porque él me ha ordenado las prioridades en mi vida, ¿sabes? Entonces, ahora mismo tengo la escala de valores clarísima que no la tenía antes. Antes era un desenfrenado. Y imagino también que a lo mejor cuando eres más joven el foco está en ti mismo, ¿no? Y luego, a medida que vas teniendo más responsabilidades, vas despriorizándote de alguna manera. Bueno, yo he sido bastante responsable siempre. Siempre. Y siempre he intentado ser, y creo que lo he sido, súper profesional. Pero, porque eso me lo enseñó mi padre de pequeño, y eso es una cosa que he vivido en mi casa, ¿no? Porque mi padre era un tío muy estricto, ¿no? Y eso sí que creo que lo he conseguido. Pero sí que es verdad que mi vida personal era una catástrofe, disipada completamente, y un peligro público. Eso sí que se ha ido cambiando con los años, como le pasa a cualquiera. ¿En qué sentido cambió tu vida el nacimiento de Quique? Bueno, pues mira, yo era muy desenfrenado. Y cuelgas por las noches y todo eso. Y Quique te hace ver la vida de otra manera. Te hace ver lo que de verdad es importante. Que es dedicarle tiempo a la gente que quieres, cuidar de una persona vulnerable y ser mucho. Si yo ya era responsable, pues yo podía salir hasta las seis de la mañana, agarrando una castaña como un mulo, y a las ocho estar en la oficina. Es decir, con la cara así, pero estaba. Y eso siempre lo he hecho. Pero cuando tú tienes una persona de la que no solo eres responsable, sino que eres cuidador, eres, además, responsable hasta las últimas consecuencias, porque son personas que no se pueden valer por sí mismos, ¿no? Y encima es tu hijo, o tu hija, en el caso de muchísimas familias que tenemos en la fundación nuestra. Pues ahí te das cuenta que tienes que cambiar de actitud, de manera de ver la vida y de manera de enfocarla. Y eso es lo que a mí me hizo cambiar mucho. Te hizo cambiar. ¿Cómo se llama la fundación? Fundación Bertin Osborne. Fundación Bertin Osborne. Sí, no ha sido nada original. Le he dicho que cambien el nombre ahora, porque yo antes estaba mucho más involucrado, porque tenía, al principio le dedicaba mucho más tiempo, ahora es que no tengo tiempo. Entonces, la lleva Fabiola desde hace ya diez, no sé, ocho, nueve años, una cosa así, ¿no? Y entonces me parece absurdo que siga teniendo mi nombre. Y yo le he dicho que debíamos cambiarlo para que tuviera el nombre de mi hijo. Y creo que lo van a hacer. Espero que me hagan caso. No me hacen caso nunca, pero espero que esta vez me hagan. Bueno, pues aprovechamos para mandarle ese mensaje a la fundación, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, Bertin, y tantos años en la música. Yo tenía mucha curiosidad por saber, ¿cómo visualizas tú ahora el panorama de la industria de la música en España? Bueno, pues es un caos total. Desde que han salido las nuevas tecnologías, las compañías de discos no venden discos. O sea, yo, si yo vendía medio millón de discos, ese medio millón hoy se traduce en 20.000. Estamos hablando de cifras brutales. Pero es así. Entonces, las compañías de discos han sufrido una barbaridad, han cerrado muchas, se han agrupado en tres o cuatro, que son las que quedan, y la verdad es que, importantes me refiero, ¿eh? Y la industria pues ha desplomado en muchísimos sentidos. Ahora están todos reciclándose para las nuevas estas tecnologías, que es la que llamáis vosotros con nombres raros. Y entonces, ahora las canciones se oyen de otra manera en otras plataformas y tal. Con lo cual es un lío, es un lío. Nosotros los que somos autores y cantantes, pues nunca sabemos si estamos cobrando como antes o no. Te tienes que creer la... La monetización de internet, ¿no? Sí, sí. O sea, eso es como una especie de misterio surrealista que nos lo cuentan, nosotros nos lo creemos, todos ponemos caras simpáticas y felices y nadie sabe nada. Y con los derechos de autor igual. Claro, para ti ha tenido que ser muy loco porque tú has vivido una etapa donde no existía eso y ahora de repente ha cambiado todo. Sí, pero fíjate que ahora que saco un disco de Rancheras nuevo, se llama Ranchero el disco además, la compañía mía que es Sony, es la compañía más importante del mundo ahora mismo, pues Sony va a sacar otra vez el LP. Ahora está volviendo, hay mucha gente que, bueno, yo el primero, que le encanta tener un LP, macho, y ver el formato ese que se había quedado con los niños jóvenes, mi hijo no sabe lo que es un LP. Qué fuerte. Y ahora vuelven a sacarlos. Entonces, todo esto está cambiando de forma... Yo creo que también tiene cierta tendencia cíclica, ¿no? Que luego cuando nos vamos distanciando más del mundo físico y luego como que vuelve a coger valor el tener las cosas tan simples. Pero con todo, ¿eh? Fíjate que yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que se llevaban los pantalones de campana. Esos pantalones de pata, ¿cómo se llame eso? Sí, 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 los pantalones que acaban. Y hace cuatro o cinco años tú veías a la gente por la calle, a las chavalas con unos pantalones de campana y digo, esa es la moda, ¿no? La moda no, la moda era en los años setenta o cuando iba yo al colegio. Claro. O sea, que todo acaba volviendo. Por eso que todo al final vuelve, ¿no? Y escuchas a los nuevos cantantes jóvenes. Si yo, por ejemplo, te digo que B12, Tangana... ¿Toda esta gente te suena? Me suenan, pero no los escucho. Los he escuchado a todos, ¿no? Claro. Un poquito. Digamos que... Pero yo soy del Boss, yo soy de Bruce Printing, si no me saques de ahí. Bueno, vamos a ver, es mentira. Yo oigo música si tú coges mi... Porque además yo soy de los que compro los discos por internet. Entonces yo tengo... No me meto en las plataformas esas que pagas una y escuchas dos millones, no. Yo prefiero... Porque como soy, como te digo, autor y cantante, prefiero gastarme el dinero y comprar el disco y que el autor que lo haya hecho o el que lo haya cantado cobre derechos de autor. Entonces, si tú te metes en las listas mías, probablemente no vas a conocer al setenta por ciento. Yo soy un enamorado de las bandas musicales de películas. Yo creo que las tengo todas. Luego, de cantantes rarísimos, de country. La música country probablemente es la que más se escuche. Y luego, de una gente nueva, pero que ni son... ¿Cómo se llaman ahora estos? Los del reguetonero. No, no. Eso no es. Grabé un reguetón hace dos o tres años con Carlos Baute. Ah, grabaste tú un reguetón. Sí, sí. Grabé un reguetón con el Baute, que yo creo que no lo he escuchado ni yo. Y eso es una cosa lamentable. Y no escucho esa música porque no me gusta, no la siento. ¿Qué es que te diga? A mí me encanta escuchar música cuando leo. ¿Cómo voy a leer un libro interesante con un reguetón? No puedo. Claro. O sea, lo del reguetón, lo que es el ritmo repetitivo, la letra, no acaba de... Los raperos ni te cuento. No, ¿qué? Eso es para las discotecas, que peguen saltos como monos. Yo no. No es lo tuyo. Digamos que no lo tuyo. No, el reguetón no es lo mío. Está claro. Sí, sí. Bueno, Bertín, te quería comentar, gran parte de lo que es mi generación y las generaciones más jóvenes te han empezado a conocer más de cerca en el programa de Mi casa es la tuya o en la tuya o en la mía, ¿no? Sí, con las que se llamó de varias maneras. Porque cuando cambiabas de cadena, porque cambié de cadena, pues estaba registrado en una cadena y tuvimos que cambiar el nombre, pero bueno, es el mismo programa. Sí. En mi casa o en la tuya. Sí. Este programa realmente entrevistaste a personas muy icónicas, desde políticos, deportistas, tuvo Rafa Nadal, Ana Obregón, o sea, las figuras más icónicas. Presidentes del gobierno. Presidentes del gobierno, de nuestro país. Yo tenía curiosidad por saber realmente cómo nace ese proyecto. Pues mira, vamos a ver, aquí está todo inventado y en televisión está todo inventado. Esto era simplemente una entrevista. Una entrevista muy larga, porque si el programa duraba dos horas y media, una cosa así, muy larga, donde hay una novedad que es meterse en la cocina a cocinar y a charlar tomando copas. Que eso es lo que me iba a mí. Entonces, el momento que yo más me divertí era ese. Porque además, si tú tienes a un invitado que no le sacas o que hablas, pues le das dos copas y no veas lo que te cuenta. Entonces tomabais una copilla. No, no, más de una. Más de una. Sí. Me lo hubieras tenido que decir antes si te hubiera acompañado ahora con una copita. No, pero no son horas. Joder, estamos... Es que ustedes no lo saben, señores, pero aquí son las once de la mañana. No sé ni qué hora es. ¿Qué hora es? Sí, las once y media, doce menos cuarto. Y le tengo amenazado porque le digo que me voy. Que estos programas eran una entrevista pura y dura. Y entonces a mí me llamó Pablo Carrasco, que es el dueño de la productora que hacía el programa, y me dijo, oye, tengo un formato. Digo, ¿qué formato? Si eso es una entrevista. Eso lo hacía José María Íñigo y lo hacía todo el mundo. Dice, sí, pero vamos a cambiar. Va a ser en tu casa o en casa del entrevistado. Y luego vamos a ir a la cocina, todo uno tiene que cocinar algo y vamos a tomar no sé qué. Y ahí puede ir quien le dé la gana al otro, invitaos ahí a reírnos y tal. Digo, ah, pues está bien. Pero yo pensé que esto iba a ser... Pues hemos hecho 160. O sea, no tenías ninguna expectativa. Bueno, sí. A mí me divertía. Digo, venga, vale, pues no estaba en ese momento en una nacional. Digo, venga, pues vamos a hacerlo. Sí, pero tú eras consciente de que iba a tener esa repercusión. nadie la tenía. Nadie la tenía. O sea, con las expectativas realmente bajas de decir a ver qué tal sale. íbamos con las expectativas de hacer un programa divertido y bien. Bien. Que iba... Yo sabía que iba a funcionar, pero no sabía que iba a funcionar hasta ese nivel. Sí, sí. No, no, yo creo que era de los programas más vistos en España en ese momento. Sí, sí. Qué fuerte. ¿Cuál fue el entrevistado que más te marcó o que se te ha quedado por algún motivo? Bueno, ha habido muchos, muchos, pero el que más me sorprendió, siempre lo digo además, fue Rajoy. Yo pensé que me iba a correr un coñazo y descubrí un tío con un sentido de humor y simpático que yo no me lo esperaba, la verdad. Y además, con un sentido de humor muy socarrón y entrando a todo, a todo. y luego tuvo momentos muy divertidos fuera de la grabación, que eso yo se lo agradezco porque el tío estuvo brillante, vamos, para empezar le presté unos calcetines porque llevaba unos calcetines cortos, se veían las penas, digo, pero si no puedes salir así, joder, con las calandracas al aire y nos fuimos a mi cuarto a buscar calcetines para él. Después le presté un jersey porque venía con una chaqueta, hacía un frío de pelotas y digo, hay que salir a jugar al futbolín fuera, pues que también jugábamos al futbolín y hacíamos chorradas de esas. Te digo, ponte un jersey porque te vas a pelar de frío. Vale, vale, pues no he traído. Y digo, pues te dejo uno y le dejé un jersey. Y luego cuando terminamos el programa, eran las nueve de la noche, estuvimos como cinco horas allí charlando y le doy un abrazo, digo, bueno, pero ese hay macho, muchas gracias porque hagan venir. Y dice, ah, que me estás echando. Y digo, no, 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 yo me quedo aquí a cenar, que he traído una empanada, había traído una empanada de estas. No te creo, se había traído a la cena para cenar. Y unas botellas de albariño. Hostia. Dice, no, no, yo me quedo aquí a cenar, no tengo nada que hacer. Yo tengo hambre ahora. ¿Qué quiere, quiere que no sé encender esto? Joder. Pero coño, si me lo ha explicado. Pues yo me temo que no puedo ayudar. Yo te puedo echar un discurso, pero ayudarte a encender esto, me temo que no. Y dijo, bueno, pues nos quedamos en la cocina de mi casa. Claro. Tomando, nos bebimos todo el albariño y nos comimos la empanada con mi hija. Estoy ya fuera de cámara. Sí, sí, fuera de cámara. Con mi hija, con unos cuantos, que se quedaron ahí. Con él se quedaron dos y los demás eran todos los míos. Mi hijo Quique con su silla de ruedas ahí con nosotros y tal. Y entonces me dice mi hija en aquel follón, dice, oye, papá, vamos a llamar a mi marido porque es que yo no he cogido el ave a Sevilla, estábamos en Madrid. No he cogido el ave y se va a cabrear. Y dice Rajoy, no, no, llamo yo. Y entonces le pusimos el manos libres al teléfono en la cocina de mi casa y entonces contesta que no, soy el presidente del gobierno. Y se oye, sí, los cojones. Y dice, sí, soy el presidente del gobierno y que sepas que Alejandra llegará tarde. Él no tenía ni idea que tenía que ir a Sevilla. Él pensaba que Alejandra vivía en Madrid. Llegará tarde. Y claro, el otro se da cuenta que sí que es, que es. Y dice, ah, bueno, vale. Dice, ¿tienes algún problema? Dice, no, si no te mando a la escolta, ¿eh? Estuvo cachondísimo. Lo tenemos por ahí grabado muy divertido. Y el tío fue el que más me sorprendió porque los demás los conocía. Yo conocía prácticamente a todos. A todos los habías conocido ya antes. A todos. De los 160 conocería a 140 y algunos muy bien. Entonces no me sorprendió ninguno, pero a él no le conocía. Y aparte que acostumbrados a lo que veíamos de Rajoy, tenemos como una imagen hecha y de repente estar cenando con él, tomándote una copa de Albariño en la cocina de tu casa. Sí, sí. Tiene que explotar. Bueno, a las 11 de la noche o así le dijeron la que venía con él que era Carmen Castro y le dijo presidente que le estaba esperando Viri en la Moncloa. No tengo nada que hacer hasta mañana. que me esperen. Sí, sí, no había manera de echarle. Bueno, pero estaría súper a gusto. Sí, hombre, claro que me lo pasamos fenomenal, hombre. Un tipo extraordinario. Y hay algún proyecto, porque de todos los proyectos que has hecho a lo largo de tu carrera, ¿hay algún proyecto que te haga ilusión que aún no hayas hecho? Mira, la verdad es que yo he hecho prácticamente todo lo que he querido hacer. Entonces, proyectos me los proponen. Entonces, ahora empezaré un programa que ya tengo cerrado en una televisión nacional en marzo. Ah, que se viene un programa en televisión nacional. Sí, voy a empezar en marzo, hacerlo de marzo a julio. Es que es divertido, vale. Pero no es un proyecto nuevo, es algo que ya está. Entonces, no te sabría decir, fíjate, porque en la música he hecho todo. Había años en los que he hecho giras muy bonitas por América, por muchos sitios. Y en la televisión, pues en España yo creo que lo he hecho todo, menos presentar informativos que un día hice una, un día de broma, ¿no? Hice una, hice un ensayo de un informativo, me parece que fue en Antena 3, un despelote de risa porque me entraba la risa. Claro, decía algunas, tenía que ponerse, me decía, joder, Bertín, macho, tienes que hacerlo serio, los informativos son serios. Y claro, ¿para qué me decían eso? Al final dije, esto no sé hacerlo, no puedo hacerlo y no... Pero por lo demás lo he hecho todo. Y ahí sí quedó, y ahí sí quedó. Bertín, un tema muy recurrente que solemos hablar en el podcast, porque al final nosotros traemos perfiles que a día de hoy son muy jovencitos y jovencitas, tienen muchos seguidores en redes y muchas veces afrontan momentos complicados en redes sociales, como es Twitter y demás. entonces a mí siempre me gusta preguntarles cómo gestionan ese odio, el hate, que se llama ahora en términos modernos, en redes sociales. Y muchos de ellos siempre me dicen, yo intento evitar Twitter, intento no leer, yo tengo mucha curiosidad, un perfil como tú que lleva tantos años y que está tan curtido en el foco mediático, ¿cómo gestionas todo esto? A mí me la sopla. Directamente. Exactamente igual. Primero porque además no estoy metido, con lo cual, no me importa mucho. Y luego, porque normalmente cuando ha habido alguna cosa que meter, siempre es tendencioso en algún sentido, con lo cual, como no he visto de verdad gente objetiva, o sea, por algún motivo, ya sea político, ideológico, yo qué sé, o de otro tipo, siempre son motivos espureos. Yo creo que además se escudan en el anonimato. Es que eso es muy, está ya muy, eso lo hacían antes y la gente daba la cara. O sea, tú veías a uno que te criticaba y era un periodista que firmaba y lo firmaba y sabía quién era. Ahora, Ancha Castilla, ahora la gente, mira, hay una cosa, hay dos cosas de España que en este momento me preocupan. Una, es la falta de educación. La falta de educación es tremenda en la gente joven. Esto que parece rancio y antiguo, los valores y tal, pues nuestros padres, a mí, a mi generación, se lo enseñaban. Luego tú podías hacer lo que fuera y salir por donde quisieras, pero lo sabías. Hoy en día, cuidado con reñir a un niño más fuerte de lo normal. No te quiero ni contar como le pegues una guanta o un azote. Bueno, se te pueden caer todas las penas del infierno y los ves a los niños con 12 años asalbajados. Eso es una cosa. Y otra cosa que me preocupa muchísimo es la pérdida del sentido del humor. El sentido del humor es el sentido más importante de todos los que tenemos. Porque sin eso no se puede vivir. Entonces, aquí, en España, y además coincidiendo con esto con el auge de las redes, se han convertido en un país de talibanes. Entonces, uno no puede hacer humor de nada como se ha hecho toda la vida. España ha sido un país con un sentido del humor desde Galicia hasta Canarias. Gente que siempre hemos sido optimistas, siempre hemos visto la vida de una manera positiva, siempre nos hemos reído de nosotros mismos. ¿Y por qué crees que ha ocurrido esto? Bueno, pues que ahora de repente no se puede hablar de nada porque siempre hay alguien que se ofende. eso no ha pasado nunca. Ahora los humoristas que yo conozco a muchísimos, muchísimos amigos míos que me dicen no, no, yo cómo voy a ir a contar un chiste. Tengo que pensármelo siete veces antes de contarlo. No vaya a ser que haya una asociación del mono azul que me denuncie o que digan que soy un machista, un feminista, un miso... Yo qué sé. O sea, ahora cualquier cosa. Entonces, la pérdida del sentido del humor de los españoles para mí me preocupa muchísimo porque estamos perdiendo nuestra identidad y eso es un signo de identidad española de toda la vida. El sentido del humor. Aquí, yo me acuerdo en Sudamérica cada vez, joder, cómo me he reído en España, lo bien que lo he pasado, la gente lo simpática lo cachonda. No, ahora no. Ahora no te dicen eso. Cuidado como digas algo de no sé qué que se te cae el mundo encima. Claro, por eso, mira, a mí me la sopla todo, exactamente igual. Yo no tengo que demostrar nada y me importa un carajo. El que me quiera seguir que me siga y el que no, me da igual. Pero hay mucha gente joven, chavales, que a lo mejor no tienen su personalidad hecha, que les tiene que afectar una barbaridad. Y eso, ser vosotros mismos, que te la sople lo que diga quien sea, con las redes estas, con los muertos, las redes, da igual. Tú tienes que ser tú. En este podcast hemos tenido gente muy joven y te lo comentaba ayer cenando que han sufrido el odio y todo esto que estamos comentando. Pero a mí lo que me sorprende en tu caso es tantos años trabajando en televisión, tú no tienes el contacto de gente llamarle y decir oye, dejadme en paz. O sea, no puedes de alguna manera influir en quitarte de ese foco mediático cuando no quieres estar. Bueno, todo, mira, en esta vida también la experiencia me ha demostrado que todo gira alrededor del dinero. Como dices, follow the money, pues sigue el dinero y verás los motivos de por qué pasan las cosas. Todas. Pero cuando digo todas, son todas. Y entonces, en estos casos de algún tipo de persecución mediática, al final es el dinero. Que los programas hacen más dinero, que cobran no sé qué, que hacen más audiencia, tienen más publicidad y entonces se gana dinero. Y se gana dinero pasando por encima de lo que sea. Entonces, bueno, hay veces que uno tiene que plantarse, hay veces que tienes que llamar a tus compañeros, porque al final son compañeros y decir, oye, pero ¿de qué vais? ¿Pero qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, pues sí, yo en algún momento lo he hecho y lo que pasa es que a mí hasta los últimos tiempos cercanos, yo jamás había tenido un problema con nadie. Yo no tengo un problema con nadie. Yo me llevo bien con todo el mundo. Y he procurado además hacer gala de eso, porque estamos en un medio donde nos conocemos todos, donde tenemos la más relación directa muchísimos de nosotros y que hoy por mí y mañana por ti, ¿no? Bueno, pues el dinero. ¿Tú crees que hay gente que el dinero ha estado por encima de la amistad o el respeto? Sí, sí. Bueno, eso lo ves tú también, aunque tengas menos edad, lo ves en la vida, eso ocurre. Eso ocurre. Hay gente que mata por un... Pues no... ¿Y esto te duele o también te la pela? A mí me la pela todo. O sea, aunque tengas una... Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, a mí, vamos a ver, ¿qué me pueden echar en cara? A ver si... Yo soy un tío que lleva una vida desahogada trabajando como un burro y disfrutando de la vida. ¿Qué dicen? Que soy un vividor, que soy un mujeriego, que soy, yo qué sé, pero no pueden decir ni que soy un pederastra, ni que soy... O sea, quiero decir, eso sí me preocuparía. Bueno, no lo sería nunca, pero que eso sí me preocuparía, ¿sabes? O un machista o un ratero, pues eso sí me preocuparía. Pero lo demás, no me tiene por qué preocupar nada. Porque tienes la conciencia muy tranquila. Absolutamente. Absolutamente. Quien tiene la conciencia tranquila no tiene por qué preocuparse de nada. No, no, para nada. Bertín, después de tantos años en la industria, de la televisión, la música, si pudieras volver atrás, ¿qué le dirías al Bertín de los años 80? A ese Bertín joven que he visto antes en el cuadro que tenía toda la vida por delante. Bueno, probablemente... Vamos a ver. Hay muchas cosas que no haría, que no las hubiera hecho. Porque a mí todos estos que dicen yo no me arrepiento de nada en mi vida, usted es idiota. O sea, todos nos hemos equivocado 50 veces. 50 veces. Si pudieras ir para atrás, pues no te equivocarías, joder, no lo harías. Pues yo, por supuesto, igual, ¿no? Pero, ¿elegiría otra vez el camino que he elegido y me ha traído aquí? La música, no sé qué. Pues probablemente sí. Porque yo llevo toda una vida en esto y he pasado momentos maravillosos, he disfrutado mucho, he podido vivir bien y cómodo, no sé. No cambiaría eso, cambiaría muchos detalles de mi vida que los hubiera hecho distintos, sí. Le dirías que siguiera adelante por el camino que... Sí, sí, sigue ahí, ten cuidado con esto, con esto, con esto y con esto, pero por lo demás, hazlo. También es verdad que muchas veces sin nuestros errores no seríamos quienes somos, o sea que parte de nuestros errores... Eso estoy completamente de acuerdo contigo, los errores es lo que más te enseña, lo otro te puede volver la cabeza loca, pero los errores te enseñan mucho, si no eres tonto, claro, hay gente que son en cefalograma plano y ya pueden tener errores que se creen que encima lo han hecho bien. De hecho, Zenando, ayer lo hablábamos que se trata de porcentaje de error, ¿no? ¿Cómo era la teoría que me comentabas a la noche de Zenando? que hombre, que en esta vida todos cometemos errores, pero hay que ver cuál es el porcentaje de error y el porcentaje de acierto. Como tengas más porcentaje de errores que de acierto, estás bien jodido. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que... Sí, bueno, anoche, Bertín, hablábamos mucho en porcentajes, ¿no? Porque al final los porcentajes y los números te dan mucha información. claro, te dan una información tremenda. Sí, sí. ¿Cuántos tontos hay en televisión? Pues mira, un 10%, pero tampoco son muchos, ¿sabes? Pero ¿cómo? Hay un 47. Joder, macho, ten cuidado. Bertín, cuando se apagan las cámaras y estás en tu tiempo de ocio, ¿cómo te divierdes? No lo haces mal, chaval, lo estás haciendo de miedo, ¿eh? Sí, sí, tienes un futuro de pelotas, Sí, muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. No es de mis principales funciones dentro de la empresa, pero te voy a decir que es la que más disfruto. Pues lo haces muy bien. Lo haces mucho mejor que muchos profesionales, pero yo para que sepas, sí, sí. No sé cuál era la pregunta. Me halaga mucho, viniendo de ti. La pregunta era... ¿Cuál era? Ah, sí, que una vez se apagan las cámaras y en tu tiempo de ocio, ¿cómo te diviertes? Pues mira, este sitio para mí es muy agradable, porque yo pongo esa chimenea enorme, la enciendo, pongo a lo mejor una serie o leo. Me encanta leer con música clásica y música de películas. En el salón en el que estamos. Sí, en este salón. Bueno, hay otros sitios aquí en la casa que también están agradables, pero a mí me gusta justo además este rincón. Es muy acogedor, eso hay que decirlo. Sí, ¿sabes lo que pasa? Vamos a ver, yo creo que esto ha sido el mayor logro que yo he tenido en esta casa, es que en una casa tan grande no sea inhóspita, es acogedora. Y yo lo paso muy bien y lo disfruto muy bien. Tiempo libre, pues si es de día, pues seguramente me verás con los caballos o sacando a los perros por ahí con los boogies y con los quads y eso y recorriéndome la finca y tal y luego pues voy a hacer deporte, tengo ahí el gimnasio y el padel. Lo hemos visitado antes. Pues seguramente juego, pues tengo casi partidos todos los días y bueno, pues un poco eso, deporte y... ¿Tenías las mismas aficiones de joven? Las mismas. Las mismas. Fíjate que la ventaja que tengo, que lo pienso y yo gracias a Dios, que puedo seguir haciendo ahora lo mismo que hacía con 25. Yo sigo montando caballos, haciendo deporte todos los días. Sí, eso es una suerte. No he tenido ninguna tragedia, ninguna lesión, no he tenido ninguna enfermedad complicada. Estoy usando como una pera, me hago eso sí. Eso sí, además os lo recomiendo a los que estáis viendo. Seréis muy jóvenes, pero a partir de los 40-45, chequeos anuales. Justo lo hablábamos antes. Sí, yo me hago un chequeo anual, colonoscopias, endoscopias, todo tipo de estroencefalogramas, todo. Todo tipo. Todo. Y es fundamental hacérselo, cuando llegas a una edad es fundamental hacérselo. Y esa es la medicina preventiva que aquí no está muy, muy desarrollada. La gente no lo tiene desarrollada en su cabeza, porque tenemos unos médicos espectaculares. Sí, sí. Pero la gente no tiene esa mentalidad de hacer eso todos los años y eso salva vidas así. Hace poco han sacado un libro que se llama Sin Límites, las claves de la longevidad o algo así, de un doctor muy famoso en Estados Unidos, se llama Peter Atia, que habla de la medicina 3.0, que lo que viene a decir es justo lo que tú estás diciendo, que la cosa está en prever la enfermedad, no en curarla una vez ha surgido. Y que nosotros, a día de hoy, aún sigue, o sea, la medicina actual no te recetan nada hasta que no vas ya con un problema. Exacto. Y la clave es anticipar el problema. Exacto. Y hay ahora unas clínicas y unos médicos, yo conozco a uno en Córdoba, Rafael, que es un tío estupendo, un científico, que tiene una clínica y te analizan genéticamente y te dicen, pues mira, tú, cuando seas un poco mayor y tal, pues puedes tener propensión a tener cualquier enfermedad. Qué fuerte, o sea, te calculan las probabilidades. Y entonces ya está uno pendiente de eso, con lo cual ya sabes a dónde tienes que dirigir tus análisis, tus exámenes, tus tratamientos y todo. Ostras, qué curioso. Pues eso es una pasada, porque al final ya puedes adelantar a lo que mayor riesgo tienes y puedes empezar a atajarlo. Claro, y si tienes de repente un riesgo de un tipo cierto determinado cáncer, pues ya sabes que antes de tenerlo tienes que tener cuidado con ciertas cosas y tener ya la cabeza pensando en que si a lo mejor lo tienes, tienes que cogerlo de... La verdad es que Bernín, tú en ese aspecto tienes mucho que contarnos porque se te ve como una auténtica bestia para la edad que tienes. O sea que... Es verdad, no es verdad. No, sí, sí, se te ve súper sano. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que eso también influye mucho en tu tipo de vida. Yo no he tomado drogas nunca, jamás, en mi vida, porque quise ser profesional del deporte, del tenis. Mira que es complicado viéndote movido en los mundos que te has movido no haber consumido drogas. Hay mucha gente que no se lo cree. Y digo, oye, pues oye, me da igual. O sea, yo no me metí una raya de coca en mi vida y además una vez sí probé, me dieron un porro y digo, voy a probar esto. Como yo no fumo, ni sabía fumar, no te puedo ni contar cómo me puse, me puse colorado, casi vomito. Esto es una mierda, pero cómo no has hecho esto y nunca más y no he fumado nunca. He hecho vida sana, siempre he comido bien. Sí, como siempre te has movido por el mundo de la televisión, de la música y demás, pues muchas personas como que ya sienten que te has movido dentro de estos entornos. Claro, y es verdad, porque los entornos nuestros son en algunos casos muy de ese estilo. Quizás era más obvio en los años 80 que ahora. 80-90 fueron años complicadísimos, los 80 especialmente. Complicadísimos en ese tipo de asuntos. Por lo visto, en los 80 entró muy fuerte la droga en España, tengo entendido. Sí, bueno, yo he perdido amigos que han muerto por la droga, bastantes, bastantes te digo, más de cinco, más de seis. Amigos cercanos. Y eso, hombre, al final te acaba afectando, ¿no? Y te das cuenta de que no estás equivocado, de que no es un error lo que estás haciendo, ¿sabes? Y yo, pues me he cuidado también, o sea, yo no soy un animal comiendo, yo sé lo que como. Pues si tú eso lo haces y lo llevas, y haces deporte, siempre. Es importantísimo eso, ¿eh? Deporte. Llegas a la edad que cumples años y sigues, a lo mejor yo ya no juego, yo sigo tres veces campeón de España de pádel y la primera vez fue en el 92, que fue campeón absoluto. Justo el año donde nací. Pues eso, pues yo con la edad que no me acuerdo con el trigo, en el año 92 fui campeón de España y jugaba de miedo. Ahora sigo jugando muy bien, pero yo tengo que entender que no puedo jugar como en el 92, pero sigo jugando y sigo compitiendo y sigo jugando muy bien, ¿sabes? Lo que te quiero decir es que si tú llevas una vida sana, envejeces de forma sana y se te nota, se te nota. Yo hago cosas que no, vamos, yo antes de ayer un partido de dos horas contra dos chavales de 25 años, un compañero mío y yo, también jovencito el otro, pero bueno, dos horas jugando, termina el partido, les ganamos y les digo, venga, vamos a jugar otro más. Se iban a morir, iban a echar la raba todos en el vestuario y yo digo, no, yo puedo jugar otro. Y luego también el tema de la alimentación porque me comentabas que haces solamente una comida al día. yo como como los perros una vez al día. No ceno, desde que he dejado de cenar he perdido 13 kilos. Ostras, 13 kilos, qué barbaridad. Yo como como una bestia al mediodía, pero por la noche no ceno y no tengo, el cuerpo se te acostumbra a todo, yo no tengo ganas de, lo has visto, me he tomado un té para desayunar, yo no desayuno, entonces, y no tengo hambre y ahora mismo estoy perfecto y llevo sin comer desde ayer al mediodía. Te sientes con energía. Porque la noche cenamos y si te diste cuenta, no comí nada. No, no, no comiste nada. Creo que carne no cogiste nada. Pero es que no, no, pero es que no tenía hambre, entonces el cuerpo se te acostumbra. A mí me decía este famoso medio que te digo de Córdoba, el genetista me dice, mira Bertín, la raza humana ha sobrevivido de tiempos ancestrales comiendo una vez al día si comían. Y esto de comer cuatro, cinco, seis veces al día, esta es una modernidad que esto, la raza ha sobrevivido comiendo una vez al día. Así que lo haces perfectamente. Qué fuerte, qué fuerte. Pues a lo mejor aquí hay algún, seguro que hay alguna explicación científica de, que esté relacionado el hecho de ayuda. Estoy seguro, yo creo que el cuerpo le exiges menos, supongo. Yo estoy ayunando hoy también y me siento con más energía, pero yo creo que mucha gente siente que si no desayuna como que no va a tener energía y realmente creo que es algo que hay. Bueno, es que probablemente haya gente que le pase eso, ¿no? Es que cada cuerpo es un mundo, vete a saber, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero lo peor es la cena, eso ya te lo digo. Sí, ¿no? No, en serio, en serio. Porque además nosotros, los españoles cenamos tarde. Tú te vas a Alemania y los tíos cenan a las seis de la tarde. Claro, luego se acuestan a las diez, hacen cuatro horas de digestión. Nosotros cenamos a las diez de la noche, terminando a las once y a las doce estamos en la cama como boas, ¿sabes? Con la lasaña aquí en la garganta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso debe ser malísimo. Sí. Bertín, mucha gente se preguntará ¿qué coño hace Bertín Osborne en el podcast de Drune? Seguro que hay gente que nos está viendo y aún le ha explotado la cabeza. Y creo que es un buen momento para presentar tu perfume. Sí, bueno, no es un perfume. Yo me negué a que fuera un perfume porque no me gustan los perfumes, a mí no me gustan. Yo no me he puesto un perfume en mi vida. Mira, por lo visto, los técnicos, que son los que entienden, no yo, dicen que es una fragancia. A mí me parece que es una cursilada de la palabra fragancia, me parece una mierda de palabra. No sé qué invención podíamos hacer, pero tampoco es una colonia, que es lo que yo uso. Lo único que he usado en mi vida yo de aditamentos, es colonia. Entonces esto, yo me acuerdo cuando vinieron a verme encantadores y estupendos, les dije, mira, yo un perfume no, porque esto de salir de un ascensor y cagarte en la leche del que ha entrado antes que ha dejado una peste rosa con un perfume, ni de coña. Eso lo odias. Ni de coña. Entonces, si hago algo, tiene que ser como una colonia que huela a campo, a tomillo, a romero, a hierbabuena, a jazmín, ese tipo de olores y suavita y ligerita. Oye, tardamos un mes, pero yo creo que tenemos una que es fantástica, la verdad. Tengo que decirte que ayer, mientras te esperábamos a cenar, porque esto mucha gente no lo sabe, pero en teoría íbamos a cenar con el equipo de Bertín y nos dijeron que Bertín no podía venir y estábamos esperando a un tal Manolo. Y había una silla libre y de repente apareció Bertín por sorpresa y antes de que vinieras nos chivaron que ha sido muy exigente a la hora de decidirte por el olor. O sea, que no cualquier olor te va a ir. No, no, es que, no, pero por lo que te estoy diciendo, a mí yo no tenía ni se me había ocurrido. Vamos a hacer una colonia o lo que sea, a mí no se me había ocurrido nunca. Ya me lo dijo Antonio Banderas. Antonio, que es amigo, me dijo, oye, ¿tú cómo no tienes una colonia? Digo, pues yo, un perfume. Digo, pues yo porque no uso perfumes, yo no quiero perfumes. Ah, bueno, pues deberías hacerlo porque yo gano más con el perfume que con las películas. Y ya me quedé conmigo, ahí va. Entonces, se dio la circunstancia de que vinieron a proponérmelo y dije, vale, pero perfume no. Y entonces, ahí salió y luego, también la caja y todo eso y silencio, el nombre silencio que me encanta, el silencio del campo. Y entonces, yo por detrás he escrito unas líneas de lo que para mí es el silencio. Vale, ¿y qué es para ti el silencio? Pues te lo leo. Venga, vale, Te voy a poner la gafa porque veo menos que un gato escayola. A ver, silencio es una mañana de campo donde paso la vida. Silencio es el rumor de un riachuelo cuando montas a caballo. Silencio es el sonido de la música debajo de una encina. Silencio es el aroma de las flores en una pradera perdida. Silencio es la sencillez de la vida en la naturaleza. Silencio es ese olor maravilloso en el campo después de la lluvia. Silencio es el sonido del que huye de las ciudades. Silencio soy yo, es mi vida, son mis sueños, son mis nostalgias y mis amores. En silencio lo resumo todo, la naturaleza, la sencillez, la ecología, la belleza de lo discreto y el aroma de mi vida. ¿Cómo allá? Pues eso es el silencio para mí. La caja que no la había visto. ¿Y esto te salió de una o fue algo meditado? Yo escribo la letra de mis canciones. ¿Fue algo meditado o lo escribiste de una? No, no, lo escribí de una, hombre. Lo hice en un cuartito de hora. Ostras, no, no, la verdad es que es muy bonito. Pero es que ese soy yo, es verdad que es así, esa es mi filosofía de vida, eso es lo que me gusta, eso es en lo que yo vivo. Y en lo que tú te sientes identificado. Y en lo que yo me siento completamente identificado. La verdad es que el haber sido músico te habrá dado una facilidad para escribir. Bueno, yo la verdad es que el 90% de las canciones que oyes mías, pues las letras son las mías, ¿sabes? Buenas noches señora. Entonces esas canciones las he escrito yo, las letras. La música la he escribido a otro, pero las letras sí, yo soy letrista y escribo y bastante. En la cocina lo comentábamos y de hecho me ha resultado muy peculiar porque nunca me había parado a pensarlo que me decías que tú grababas las canciones de una. De hecho, hemos tenido la suerte de... Bueno, vamos a ver, como yo, las graban los cantantes de toda la vida. Los cantantes de mi generación de cantantes, aunque sean mayores que yo, pero tú no vas a meter a Palomas San Basilio en una... Pones un ejemplo, para grabar una canción por palabras. Es que hay cantantes... Hoy en día hay tal tecnología que tú, sin saber cantar, puedes grabar un disco. ¿Por qué? Porque grabas palabra a palabra. ¿Sabes? El niño Jesús es de Triana, nació en Triana. Pues ahí dice uno es... es... ya pinchas. Ya tiene él grabado. Ahora, niño... Y claro, es una especie de mecano que montas sin alma. Tú cantas una canción entera de arriba a abajo, a lo mejor hay alguna línea o dos que las vuelves a cantar y las cantas otra vez, ¿no? Pero, en general, el aire y la atmósfera de la canción es la misma de principio a final. Y eso, así grabamos todos los que cantamos. Joder, los que no cantan tendrán que grabar de otra manera. Claro, como que el ir parando y grabando como que acaba quitando, acaba quitándole toda la esencia. Claro, le quita el alma a la canción. Eso es como una cosa mecánica y que nada tiene que ver con el arte. Tú, Arturo Pareja Obregón, no le vas a decir que cante una canción, que cante Sevilla palabra por palabra, porque se te dice tú eres idiota. Pero yo, por ejemplo, en su momento produjo un disco de una cantante bastante conocida, no voy a decir quién, que tardé en una canción, tardé tres días. Cuando, por ejemplo, yo, por ejemplo, para grabar la voz de doce canciones, tardó dos días de las doce. O sea, doce canciones la grabó en dos días, la voz. Pues esta persona, porque había que grabar palabra por palabra, porque tres palabras seguidas desafinaba. Vamos a ver si dos, dos desafinaba también. Bueno, vamos a hacer una, cuatro sílabas, pues una estaba desafinada, coño, otra vez. Al final llega un momento que dices, no puedo. Me pensaba que cantabas y escribías, pero no que producías, o sea, también producías. No, no, pero lo hice una vez y la experiencia fue tan horrorosa que no lo he vuelto a hacer. Que ahí se queda. No lo he vuelto a hacer. Que ahí se queda. Muy bien, Bertín, oye, pues ha sido un auténtico placer. ¿Has ya hemos terminado? Sí, sí, no, sí, no confiabas en mí. No confiaba en ti, nada. Hemos hablado de todos los temas. Pero te has quedado incluso corto. Claro, si es que al final. Pero y tú, a ver, cuéntame tú, ¿tú a qué te dedicas? Pues mira, nosotros al final somos del departamento de marketing. Esto es la empresa familiar, es una empresa familiar de mi familia, Druni, y yo me encargo de gestionar al equipo de marketing. ¿Pero cómo se llama tu familia de apellido? El CASP. ¿Cómo? CASP. C-A-S-P de papel. De Valencia. Son de Valencia, exacto. Bueno, sois, ¿no? Tú no eres de Valencia. Sí, 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 somos de Valencia. O sea, la empresa es de Valencia, nosotros somos de Valencia. Valencia, de las ciudades que más me gustan y en las que más me divierto. Sí. Y tengo muchísimos amigos en Valencia los que adoro y voy a ver de vez en cuando. De hecho, anoche lo hablábamos que la próxima cena en Valencia la haremos en... En Alambrusquería. En Alambrusquería. Valencia es una ciudad muy divertida, muy buen clima, muy buena comida. De verdad que uno se siente fenomenal allí y entonces, y bueno, ¿y tú qué vas a hacer con tu futuro? Porque después de... Ya no se sabe muy bien si vas a seguir haciendo lo que estás haciendo en la empresa de tu familia o te vas a dedicar a esto. Mucha gente me decía, cuidado con Bertín que te acabará entrevistando él a ti y yo pensaba, no, eso no va a pasar pero me estoy dando cuenta que en la recta final me has cogido. Pues la verdad es que nos está yendo súper bien el proyecto del podcast. Empezamos un poco como tú, no teníamos ningún tipo de expectativa, simplemente dijimos, oye, vamos a hacerlo. Tenemos la suerte de conocer a mucha gente que está dentro del mundo de las redes sociales porque al final estamos dentro de la industria de la belleza y la industria de la belleza... ¿Y por qué eliges... ¿Qué hace para que elijas a la persona que quieres hacérselo? O sea, ¿qué tiene que tener o qué tiene que hacer? Pues nosotros miramos sobre todo la comunidad que sigue a esa persona. Al final, nosotros en Druni tenemos la suerte de que tenemos tanto surtido de producto que cualquier persona es nuestro público objetivo. O sea, vendemos champús, vendemos perfumes, vendemos cosmética de lujo, vendemos cosmética de gran consumo. O sea, que tú en realidad has empezado a hacer esto como una oportunidad de marketing o de publicidad para tu empresa familiar. Eso es. O sea, al final nosotros nos inspiramos mucho. Al final es el dinero siempre. Sí. Pues nosotros nos inspiramos mucho en un podcast que era una empresa que se llama Need Project, que es una empresa de ropa que empezó a hacer entrevistas de este tipo y dijimos, oye, nosotros con los contactos que tenemos podemos hacer lo mismo más llevado a nuestro terreno, a lo mejor más perfiles Instagram. Y te funciona. Y funciona muy bien. Es que a mí me lo han propuesto hacer esto, empezar a hacer esto. Empezar a hacer un podcast. A mí me da un poco de pereza. Pero estoy viendo que al final es por ahí por donde va el presente futuro. Nosotros, desde que empezamos el proyecto, la cantidad de visualizaciones y notoriedad que ha conseguido la empresa ha sido brutal y estamos muy contentos porque además, quiero decir, tenemos la suerte de que los invitados no nos cobran por venir al programa. No hay que hacer una gran inversión más allá del equipo que tenemos aquí delante, las cámaras, los micrófonos y lo que es el desplazamiento. O sea que realmente la notoriedad... Bueno, el desplazamiento porque ahí viene a mi casa. Normalmente lo hacemos en Valencia. Realmente luego nos vamos a comer una paella. ¿Ah, sí? Bueno, esa me la debes. Entonces te debo una buena paella. Además, ahí en Valencia hay un restaurante que siempre bebamos que se llama Gran Azul para la gente que quiera ir a Valencia. Siempre nos vamos ahí a comer una paella luego con el invitado y hablamos de todas las cosas que no se pueden hablar enfrente de las cámaras. Ah, bueno, sí. Bueno, yo creo que enfrente de las cámaras es hablar de todo. Sí. Bueno, Bertín, normalmente siempre le pido al invitado, en este caso, que sea la persona que mire a su cámara y que despida el podcast. Pero antes, quiero agradecerte tu hospitalidad. La verdad es que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Llevo toda la vida viéndote en la tele y tenía mucha curiosidad por saber cómo ibas a ser detrás de las cámaras y tuvimos la suerte de cenar ayer contigo. Hemos estado una hora viendo la hacienda, tu casa espectacular, tus caballos, te has portado súper bien, nos lo has explicado todo, se te ve que... Nos lo ha puesto fácil, ¿no? Nos lo has puesto muy fácil. Bueno, le he tenido amenazado con el tema del tiempo, pero... 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 Tío, es un fenómeno hasta para eso. Ha cumplido. Eres de los pocos que cumples en esta profesión. Me alegra que me lo digas. Así que nada, Bertín, te pido que seas tú. Chicos, espero que lo hayáis pasado bien. Me debe una paella que os diré, comunicaré en el futuro si me la he pagado o no. Y a lo mejor, pues eso, a lo mejor me veis a mí haciendo estas cosas. Ah, perfecto. Sea un placer. Sea un placer. Gracias a ti. Encantada. Amén.